Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video de este canal de Aroxpergiano. En este video voy a hablar de un tema muy importante. Y es las barreras que puede representar el tener un diagnóstico de TEA en la vida laboral. Básicamente los jóvenes adultos con autismo son las personas que menos probabilidades tienen de ser contratados en un trabajo o entrar a la educación superior. Esto es en parte, esto es en gran medida no a que sean capaces sino a que no sean capaces digamos de ejecutar una tarea o de aprender algo adecuadamente sino que en muchos de estos ambientes digamos laborales o educativos a veces se requiere tener muchas habilidades o sea muchas competencias sociales y comunicativas. Y eso amigos es uno de nuestros puntos débiles. Y a pesar de que muchas personas con TEA adultas están debidamente calificadas, una barrera muy importante es la del proceso de selección. O sea, ¿esto por qué ocurre? Porque pues en el mercado laboral y en el ámbito empresarial hay mucho desconocimiento todavía sobre lo que son las personas con autismo y las capacidades que tienen las personas con autismo. O sea, generalmente a las personas con autismo las tienden a relacionar con lo que sería un perfil de aislamiento. O sea, hay ya un estereotipo en el que ya las personas se las ve como individuos solitarios, como individuos que no pueden comunicarse, que no pueden compartir con otros. Eso ya de por sí genera problemas. Entonces esto hace que las empresas en lugar de contratar a una persona con autismo que puede tener una habilidad que ellos requieran a veces prefieren contratar, si van a contratar a una persona con discapacidad prefieren contratar a una persona con discapacidad física. Y lo otro es que puede pasar que la persona con TEA sea contratada, pero entonces que la empresa donde está no le dé suficiente apoyo o una guía. Entonces eso hace que la experiencia laboral sea más compleja y que la persona incluso llegue hasta el punto en que no pueda mantener su puesto de trabajo. Pero entonces pasa que las barreras en el mundo laboral pueden no solamente aparecer cuando la persona va a encontrar trabajo, sino que pueden comenzar antes. Entonces cuando, o sea, en la etapa educativa, hay personas que con TEA que tienen dificultad para acceder a la educación y que por alguna razón no pueden, o sea, no pueden adaptarse al sistema educativo y por lo tanto no van a poder estudiar una carrera que les permita desarrollar pues una competencia adecuada para tener un trabajo de calidad. Sin embargo pasa una cosa, que si bien habrán personas que difícilmente podrán estudiar una carrera, hay personas que sí pueden desempeñarse en otras ocupaciones, pero entonces, o sea, se quedan en el camino. O sea, muchas personas con TEA también les toca como aprender a promocionarse, a vender su trabajo, van a necesitar una persona que les oriente. Si ya son personas que quieren, por ejemplo, montar negocio propio, esto les va a tocar como que alguien les enseñe a elaborar un portafolio de servicios, un currículo, sobre todo desarrollar habilidades en lo que es la parte de la comunicación, la parte social y lo que es la gestión del tiempo, si ese es llegar a ser un punto débil. Bueno amigos, este fue todo el video, de cómo revelar el diagnóstico puede ser una barrera en los estereotipos que hay con respecto a las personas con autismo en el ambiente laboral. Espero que este video les haya gustado, espero que den like, espero sus inquietudes, comentarios. Me gustaría saber, dentro de las personas con TEA que vean este video, qué problemas han tenido a la hora de hacer un puesto de trabajo. Y si es así, o sea, me gustaría que los comentaran acá. Nos vemos hasta el próximo video, les mando un saludo y un abrazo a todos y chao.